El nuevo FH de Volvo ofrece una cabina reinventada, tecnologías de seguridad innovadoras y un entorno de trabajo centrado en el conductor. Esta exitosa serie Volvo es una de las favoritas de los camioneros y parece que su nueva generación continuará con esta línea ascendente de ventas. El exterior se caracteriza por los nuevos faros delanteros que se desplazan hacia afuera. Los intermitentes también se han movido hacia la puerta. El limpia para brisas es más sencillo y delgado, mientras que el símbolo de hierro más grande hace que el nuevo Volvo FH se reconozca con más facilidad desde la distancia. En el interior destaca un nuevo salpicadero más moderno que incluye una pantalla de instrumentos totalmente digital de 12 pulgadas, también un portavasos fijo y un espacio de almacenamiento abierto con iluminación controlada por un sensor de movimiento. Una pantalla secundaria opcional de 9 pulgadas puede proporcionar funciones de infoentretenimiento, asistencia de navegación, información de transporte y supervisión de cámaras. La generación 2020 de este camión incorpora faros con luz de larga adaptativa, programador de velocidad en pendientes descendentes y otro de velocidad adaptada. El aviso de colisión con frenada de emergencia y el control electrónico de estabilidad ahora se incluyen de serie. La dirección dinámica con los sistemas de seguridad y asistencia para permanencia en el carril y para la estabilidad están disponibles en opción. En las operaciones de larga distancia, el nuevo Volvo FH con eSafe combina el nuevo motor D13TC con un paquete de funciones y puede ofrecer un ahorro de combustible de hasta el 7%. También se han introducido mejoras en las versiones Euro 3 y 5 con funciones como Volvo Torque Assist.